Hola a todos, mi nombre es Alejandro Gutiérrez y hoy les voy a mostrar, estamos en el ambiente de Rhinoseis y quiero enseñarles como las nuevas visualizaciones y nuevas instantáneas o snapshots que tiene Rhinoseis a nuestra disposición. Las instantáneas o snapshots las podemos encontrar aquí en esta pestaña y podemos ir guardando como el proceso que vamos desarrollando con nuestro objeto tridimensional modelado en Rhinoseis. Entonces inicialmente le voy a colocar a este sin materiales, le di guardar, sin materiales, listo, y él me dice en esa instantánea que puedo guardar, yo puedo guardar las capas, puedo guardar las luces que tengo, las luces que están configuradas son las que vienen por defecto en el nuevo Rhinoseis. Entonces, modificaciones, desplazamientos, los objetos y los renderizados, entornos y demás. Le voy a dar a aceptar, listo. Ahora, en el nuevo visualizador y generador de materiales, ya yo generé estos materiales, aquí es muy sencillo, la idea es que sea muy rápido y didáctico este proceso. Entonces, plástico, listo, y acá ya puedo modificar ciertos parámetros de ese plástico, o sea color, reflectividad, transferencia o claridad del material que generé. ¿Listo? Entonces, ¿cómo asigno estos materiales a mi objeto? Arrastrándolos directamente, puedo ir arrastrándolos. Entonces, por ejemplo, acá negro me gustaría, listo. Los botones de atrás también los quiero negros. Sí. Listo. Me gustaría aquí gris oscuro, nuestro botonete acá. Todos nuestros mandos. Gris oscuro. Gris claro me iría con estos que están por aquí. Estos botones. Y ya empiezo a asignar cómo irían. Entonces, este va a amarillo. Este va a rojo, por decir algo. Este va a azul. Y este va a verde. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer yo? Ya con esto, podría ir otra vez a mi pestaña instantánea, a sus snapshots, y guardar. Entonces, versión negra. Negra. Negro el objeto. Listo. Sí. Y empiezo a tener ciertas posibilidades, o ciertas opciones, dependiendo si estoy mostrándole un objeto a mi cliente. Entonces, no, ahora lo quiero blanco. Listo. Entonces, aquí sería blanco gatillos negros. Blanco. Gatillos negros. Sí. Lo mismo, voy a guardar todos los objetos. Por ejemplo, también quisiera yo que mi gatillo fueran blancos. Listo. Muy sencillo, voy arrastrando el material a donde lo quiero posicionar en nuestra malla, en nuestra superficie, o nuestro objeto de superficie, y vamos guardando. Blanco. Gatillos. Blancos. Listo. Y así de fácil puedo ir guardando ciertos elementos. Si yo quiero restaurar este, entonces simplemente le doy doble clic. Y si ven, ya que es inmateriales, lo quiero visualizar negro. Él me dice, desea guardarla instantánea por la modificación. Y puedo ir uno a uno. Y yendo, viendo las opciones. No solo me va a guardar los movimientos, no solo me va a guardar los colores, sino también si yo muevo. Algunos de los elementos. Por ejemplo, quisiéramos hacer una explosión. De nuestros objetos. Voy a mover estos aquí. Listo. Y voy a coger y voy a mover estos. Acá. Sí. Y le doy guardar. Versión negro. Explosión. También lo puedo hacer. Listo. Puedo iniciar los elementos como diapositivas. Entonces empezamos a ver. Next. Yo le doy play. Yo le doy play. Mi versión blanco. Mi versión. Las diferentes versiones que tengo. Listo. Y puedo ir jugando con estos elementos. Listo. No sería nada más. Muy chévere el nuevo Führer de Rhinos 6. Para este tipo de visualizaciones y renderizaciones rápidas. Feliz. Que estén muy bien.